Hay que recordar que él también tiene que acompañar a la toma de partida de la próxima gente y bueno, vamos a ver si nos acompaña. Están invitados todos los miembros del Congreso y no nos va a mandar a algún representante, todos los poderes, todas las autoridades. Y bueno, pues a ver quién nos hace el favor de mandar el gobernador o si nos hace el favor acompañarnos. Presidente, los vecinos del Infonavit 2 comentaban que, bueno, de un espacio público que quieren convertirlo en biblioteca, pero no está en buenas condiciones. Es biblioteca y hay que reconstruirla y lo está exigiendo la ciudadanía. No es de las bibliotecas, entonces es un lugar, un espacio que vamos a buscar una opción, pero creo que el tema es ahí que por muchos años se utilizó y bueno, hoy que bibliotecas, que es un espacio que está destinado a, está exigiendo, bueno, pues hoy lo quieren solicitar, pero lo vamos a solucionar. Porque decían que era precisamente una persona que trabajaba en el ayuntamiento. Cobran, cobran, hay un ingreso. Por ocupar ese lugar, ¿verdad? Por dar, prestar el servicio. Creo que tenían clases de zumba algunas personas. La realidad es que hay que respetar los espacios y bueno, vamos a buscar una opción, diablo. Entonces, ¿se queda como biblioteca? Se queda como biblioteca porque la biblioteca lo está exigiendo. Pero a pesar de que no está en buenas condiciones porque tiene filtraciones, se va a reconstruir. También el día de ayer INDEPI presentó proyectos de electrificación para zonas de Ciudad Valles. ¿Le han dicho de qué se tratan los proyectos? No he tenido acercamiento con ellos, pero me imagino que tan pronto los tengamos, vamos a buscar la forma de coadyuvar y ayudar. Es para la primaria bilingüe Guadalupe-Victoria, en la zona aténica. ¿No le llegó a usted el proyecto? No, no le ha llegado. ¿O sea, INDEPI puede presentar o las comunidades pueden presentar proyectos directamente? Sí, ellos, es un organismo que se maneja totalmente independiente. Digo, porque en la zona indígena hay muchas peticiones de alumbrado para las... Ampliación de rayas eléctricas. Estamos atendiéndolas, hemos ampliado algunas rayas eléctricas. Pues sí, hay un atazo histórico y tenemos que aportar atención. ¿Para qué tanto coadyuvar a las familias que están manifestando por una falta de agua en la subida? Sí. Tenemos que recordar que tuvimos un tema de unas lluvias atípicas, que teníamos que haber suspendido el bombeo. Preferimos seguir haciendo agua y hoy estamos en reparación de una... Y no es en su totalidad, es una parte que no alcanza a subir el agua por la misma presión. Pero vamos a hacer un reordenamiento del tema de... Porque hay muchas tomas clandestinas y hay mucha gente que hoy tiene negocios. Mencionaba el director de obras públicas que ya se ha faltado una bomba, que ya estaba en proceso de adquisición. Ya se validó, ya está en proceso de adquisición y otra está reparando. Por eso que hoy el suministro está siendo en cierta forma parcial. Pero la idea es seguir bombeando. Pero se le están llevando... ¿De pipas? Se le están llevando a bombipas. ¿También decían...? ¿El agua de su suelo sigue vigente? Sigue vigente, sí. Nada más que ahorita estamos dándole prioridad. Ustedes ya vieron que se está reparando el socavón que se hizo en la carretera a Ayatío Verde. Entonces, tiene que haber coherencia y paciencia porque eso fue un tema típico y se está emitiendo para este mes. También sabíamos que en el caso del sistema hidráulico TN, Aquismón cierra las bombas o apaga las bombas. También cuando Aquismón tiene un problema del suministro de agua y de electricación, también nos bajan las cuchillas a nosotros. Esa línea es muy larga y se tarda hasta dos o tres días en volver a estar a cargar. ¿Pero es para repararlo? Para repararlo, sí. Pero deberían de notificarle al ayuntamiento para tomar alguna provisión. Lo que pasa es que poco podemos ver. La realidad es que es un acuerdo que se tiene en los gobiernos para poder nosotros traer agua de un lugar que no está dentro de nuestro municipio. Bueno, y sobre esta inauguración, presidente, ¿hay algo de inversión por parte del gobierno del estado y municipio? Sí, para el día de hoy y para las calles. De aquí, la realidad es que es prácticamente inversión del gobierno del estado. Nosotros nada más alumbramos y lo demás es parte del gobierno del estado. Es importante, sin duda, esta obra muy peligrosa. Sí, no, no, pero aparte nos vamos a... Roberto, nos está en la calle que vamos a... El país está en el Salvador, ¿sí? Sí, está en el Salvador, ¿no? Y vamos a seguir cerrando circuitos para conectar a las colonias y para que la gente tenga... Facilitarles el tránsito. Esa es la principal petición, ¿verdad? Sí, la petición de las calles. Por supuesto, el gobernador lo que quiere. De los 250 millones de pesos de fragmentación que había dicho... Ahí vamos, ahí vamos. Digo, ya ayer estuve en CESORES y ya presentamos 35. El gobernador tiene otros 70, pero hay que entender también que cuando a nosotros recortan 14 millones al gobierno del estado, recortan 1.400 millones. Entonces hay que seguir trabajando, gestionando, teniendo paciencia y siendo empático, porque también ellos están sufriendo esos recortes que hay a nivel federal por parte... por que la reacomodación es menor. Entonces, son cosas que, por supuesto, que hoy me entero, porque el señor gobernador tiene la confianza de plencarme. Entonces, ellos también están sufriendo esos recortes importantes. ¿Todavía no se aplica los 200 millones? No, 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 no. Esto es parte de eso, pero falta todavía. Pero ya se comprometió que en los próximos tres años va a haber una inversión de 600 millones de pesos. ¿Cómo le van a hacer para optimizar con todos los recortes? Pues estamos trabajando. O sea, digo, ustedes mismos lo están sufriendo. Estamos buscando la forma de determinación de administración. Y bueno, pues nosotros estamos buscando darle continuidad al seguimiento. Qué bueno que hoy la Constitución nos permite una reelección y que gracias a la ciudadanía por habernos lo dado. Por eso es que se mantienen y se preocupa uno por mantener los servicios municipales al cielo, a diferencia de otras administraciones donde los últimos cuatro o cinco meses ha sido un caos. Entonces hoy vamos a recibirnos con mucho mayor capacidad de respuesta para poder atender las demandas de la ciudadanía. ¿Los finiquitos de administración ya se tienen? Ya se tienen, sí. Sí, hicimos una reserva que nos lo van a entregar a mediados de mes para poder finiquitar. A la gente que se va, a la gente que se queda. ¿También el cabildo, no? No hay finiquitos. ¿Para los servidores? ¿Qué porcentaje de personas que ven ahí? Este, un 30, 35 porcento. ¿Y este cuento es la bolsa que mandé? Ya evaluaron a 100. Estamos ya en eso. ¿Y cuál es la bolsa del fondo de recursos? No, es un finiquito, no se deroga nada. Al final, se paga las opciones de las leyes, el primer vacacional, parte profesional de Aguinaldo. ¿Y la bolsa de cuánto tiene la de ahorro que se tiene? Como 18 millones. ¿Con eso alcanza? ¿Con eso alcanza? Sí, no, no. Y alcanza para poder hacer reservas, para poder pagarnos Aguinaldo. ¿Ayer se dio el nombramiento de nuevo contra el Lord de la DAPA? Sí. Este, lo que sí, hoy ya tenemos la facultad de que pueda haber una entrega de sesión. Pero es un tema que lo estamos esperando a que termine un ciclo y que pueda, este, hoy poder arrancar con nuevas energías y con un nuevo equipo de trabajo. Gracias.